En Telmo, creemos que la tecnología es para todos. No importa tu presupuesto, la innovación la ponemos a tu alcance. Tenemos para ti desde teléfonos celulares de última generación, hasta tabletas, consolas de videojuegos, accesorios y pantallas. Conócenos y descubre cómo hacemos que lo extraordinario sea accesible para ti. Telmo, tecnología que conecta a todos. Telmo, tecnología que conecta a todos.